En mi patria meten bala por la plata que han jurao, han robao, matao, cobrao, firme estoy asao Das tu voto como un voto, no te importa ni el sillao, pura pera para impulso, pasa posa de undergrao Le doy play a tu ley, no estoy en ok, tu politica es usura, se la chupa lo pusei Hay mucho por hacer, tienes que vencer el país, falso huiracocha no es hijo de Sarcandai Trae lo que tenga fe, ya armemos esta trinchera, en la acera, en la marcha, en la lucha sin disquera Si vienen los tombos no te fugues como pega, vamos a morirnos como tú pa' que pelea Y es que voy a morirme de todas maneras, en lucha de la pacha, la mamacha y sus banderas Que siguen traficando a mi patria, sabor madera, murió la autonomía y un gringo que me comea Tu pueblo desmemoriado, condenado a su miseria, Ollanta no es un Tupac, se vendió y lo tuvea Tu ves y se malean, te avalean, te segregan, te crean la nueva historia, aconsejando que no lea Que somos comité, la única especie en extinción, aquellos que te escupen la firmeza en su canción Si lucha no hay victoria, compañero, es la misión, si no vamos a morirnos como tu pa' en la región Prebido hasta el último renglón, este escondido es el libreto, me están comiendo de su cuerpo No es un secreto, directo al cementerio, si no levanta el puño contra todos los imperios Prohibido hasta el último renglón, este escondido es el libreto Me están comiendo de su cuerpo, no es un secreto, directo al cementerio Si no levanta el puño contra todos los imperios Vamos a morirnos como Tupa, con el puño en alto Vamos a morirnos como Tupa, con la frente en alto Vamos a morirnos como Tupa, con el puño en alto Vamos a morirnos como Tupa, con el puño en alto Vamos a morirnos como Tupa, con la frente en alto Vamos a morirnos como Tupa, con el puño en alto Vamos a morirnos como Tupac ¡Cucha de tu masa!